Estamos en España, estamos en Madrid, y la pregunta de hoy es... Falta muy poco para que sepamos quién ocupará la Casa Blanca en los próximos días. Por eso la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Quién cree que ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Trump o Kamala? ¿Dónde son? Yo soy brasileño. ¿Y tú? Soy de Bolivia, pero nos hemos criado aquí, sí. Vale. ¿Quién cree que ganará las elecciones en Estados Unidos? Yo diría que Trump. Yo también diría que Trump, que últimamente está más picante. ¿De dónde son? De Venezuela. ¿Venezuela? Venezuela. ¿Quién cree que ganará las elecciones? Kamala. 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 ¿Y tú no te voy a preguntar? Trump. ¿Y tú? Yo creo que igual, ¿no? De siempre. Pero si saca como candidato, ¿no? Trump, obvio. ¿Trump o Kamala? Uno de los dos. Son los dos candidatos que hay. ¿Quién crees? Yo creo que sí. No quiero, pero yo creo que sí él. Sencillo, rapidito. ¿Quién cree que ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos? El Kamala. ¿Y usted? ¿No se le canta con nadie? ¿Trump o Kamala? ¿Nadie? Considero que con la situación actual de la situación que ha ocurrido con Trump, tiene un discurso muy potente. No sé quién yo votaría personalmente, pero... ¿Quién crees que ganará? Trump. Las elecciones en Estados Unidos próximamente, ¿quién crees que ganará? Por estadística, desgraciadamente Trump, pero espero que tenga mala. ¿Y tú? Igual, igual. ¿Crees que Toronto? Porque es que... Por desgraciadamente los monstruos que gana Trump. ¿Quién crees que ganará las elecciones en Estados Unidos? Trump. Son argentinos todos, me dijeron. Bueno, ¿quién ganará las elecciones en Estados Unidos? ¿Trump o Kamala? Kamala. Ojalá Kamala, pero va a ganar Trump. No te mojas, ¿no te mojas? Apuesto a lo que dijo eso. ¿Quién? Esa, apuesto a lo que dijo eso, lo mismo. ¿Y tú? Para mí Trump. Yo mismo que mi amiga Trump. De este lado del Atlántico, la gente ha expresado quién cree que llegará próximamente a la Casa Blanca. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Trump o Kamala?